¡Vamos, capitán! ¡Alele, me apuntó! ¡Bien! ¡Oscar, va! ¡Ponte a ti! ¡Aí donde se sienta! ¡Ponte a ti, 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 a ti. Te diste ahí de pie. La mena no haber agarrado. Suelta... suelta para que te quie. Ya, agarrá un amigo. Que damos seguridad, ¿eh? ¡Ya, y aci, 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 aci... Gracias por ver el video